Fue una mala decisión, una reacción que es indebida, que no tenía que hacerlo. La verdad que me arrepiento, por eso hoy al mediodía lo llamé a Junior pidiéndole disculpas porque no soy así y reaccioné muy mal en el partido. ¿Qué te dijo el jugador de Lanús? No, yo le ofrecí mis disculpas, ya si lo aceptaba o no, era término de él. Yo le ofrecí mis disculpas y por suerte y muy respetuosamente me aceptó. ¿Y te puedo preguntar por qué lo hiciste? Fue situación de partido, un enojo, chicañada que nos estábamos haciendo dentro del partido, pero la verdad que no tuve que reaccionar así, me arrepiento absolutamente. Imagino que buscaste una reacción porque además primero hay un golpe que también se ve. Sí, sí, porque eran palabras que iban y venían entre los dos, pero de esa forma que reaccioné no lo tengo que hacer y lo tengo muy en claro. Ahora veo las imágenes y digo yo no soy así, ¿por qué lo hago? ¿Lo charlaste con algún compañero, con el técnico? Sí, sí, los más grandes como el flaco Nan y Fabián me dijeron que estuve mal y yo le decía que sí, tiene razón. Con el técnico también lo hablé, pero bueno, yo sé que tengo que aprender de mis errores y tengo que hacerlo rápido. Sí, en este caso lo que hay que destacar es que Benítez no reaccionó, si no todo hubiera sido peor, ¿no? Sí, sí, si no hubiera sido peor, por suerte no reaccionó, igual ahora se los puedo pedir públicamente a Junio Benítez la disculpa que se merece, porque no es una forma de actuar ni aunque estés enojado. Bueno, nos parece muy bien y la verdad te agradecemos este gesto, Emiliano. Particularmente te digo algo y no sé si yo supongo que ya lo habrás planteado con vos mismo, inclusive con tus compañeros. Tenés muy buenas condiciones, tenés un inicio de carrera importante en Vélez. Vélez está en una situación particular porque está jugando con muchos juveniles, pero has tenido un par de expulsiones. Me parece que ahí pasa un poco el tema, a lo mejor moderar un poco la energía y el comportamiento, ¿no? Sí, yo soy un jugador muy temperamental y también me siento con mucho carácter. A veces se me van de las manos las jugadas, pero sabemos que estas es Vélez y como Cristiano va a aprender los errores que estoy haciendo. La última pregunta, Emiliano, si te suspenden de oficio, ¿qué dirías? Lo lamentaría mucho porque me estoy arrepintiendo porque no soy así y si lo tienen que hacer, aceptaré porque un error tengo que cumplir. Es así.